En China, muchas fábricas han puesto su atención en la robótica a fin de hacer frente al creciente costo de la mano de obra. Algunas pequeñas y medianas empresas han quedado fuera del mercado debido a los altos costos relacionados con este escenario. Sin embargo, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el panorama comienza a cambiar. Tenemos los detalles. Uno de cada ocho teléfonos inteligentes en el mundo es fabricado aquí, en la ciudad de Dongguan, un eje de la manufactura textil y tecnológica. La región, sin embargo, ha comenzado a perder competitividad debido al alto costo de la mano de obra. Una solución implementada por muchas empresas ha sido introducir brazos robóticos en las fábricas. Yin Shuping administra una planta de producción de luces y lámparas, y a pesar de que ya cuenta con este tipo de dispositivos, se manifiesta renuente instrumentar más. Nos pone bajo mucha presión utilizar brazos robóticos en el proceso de producción. Nos tomaría entre cinco y ocho años hacerlo rentable. Wu Feng Li es el fundador de Topstar Technology, una compañía de robótica local que proporciona soluciones a este respecto. Él considera que la financiación es una forma de ayudar a estas pequeñas empresas. Podríamos alquilarles brazos robóticos a las fábricas si éstas obtienen un crédito en lugar de pagar al contado. De esta manera, el costo fijo se reparte cada mes, lo cual supone una reducción significativa de la carga para las pequeñas empresas. Y el gobierno local, por su parte, considera que esta idea trae consigo buenas oportunidades, por lo que ha decidido ayudar a los propietarios de pequeñas fábricas a conseguir préstamos para rentar los brazos robóticos. En la actualidad, hemos establecido un fondo especial de 200 millones de yuanes para apoyar a las pymes en la renta de maquinaria y brazos robóticos. Les proporcionamos, además, bonificaciones de interés y compensación de riesgos. De acuerdo con el director ejecutivo de Topstar, existe una grave falta de experiencia y de trabajadores capacitados en el mercado, por lo que estas pymes necesitan automatizar sus procesos de manufactura, entrenamiento y logística. La fabricación de un robot es parecida a la de un automóvil, pero además de vender este vehículo, hay que construir las autopistas e incluso entrenar a sus conductores. Fundada en 2007, la compañía de robótica Topstar ingresa anualmente más de 300 millones de yuanes y ha consolidado una tasa de crecimiento de más del 45% al año. Su titular apunta que la mayoría de sus clientes son grandes compañías, pero destaca que la industria de la robótica solo alcanzará su mayor potencial una vez que las pequeñas y medianas empresas puedan adquirir estos dispositivos. CSTV en Español ¡Gracias!